¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé qué hace un hombre aquí, pero bueno, si estoy invitado... ¿Cómo que no sabes qué es lo que hace un hombre aquí, muchacho? No, porque cuando hay mujeres hablando, el hombre no debe meterse, ¿no? Ay, pero esa voz... Yo tengo entendido eso, ¿no? Esa voz, César... ¿Cómo tú...? Es una voz maravillosa que tiene. Se la agradezco mucho a mi padre. Sí, la tiene igualita. ¿Cómo tú me presentarías a mí? ¿Cómo tú me presentarías así de momento? Yo creo que como tú te presentas, no hay quien lo pueda superar, ¿sabes? ¿Y qué yo hago ahora? Yo me estoy como derritiendo. ¡Qué maravilla, qué bueno, de verdad! Creo que esta es tu segunda visita aquí a Puerto Rico, ¿no? Pues sí, a Telemundo es mi segunda visita, a Puerto Rico es mi tercera. Has venido muchas veces. Puerto Rico se parece mucho a tu país. Muchísimo, muchísimo. Y la gente, y la comida, y la forma de ser, eso es mi tierra, ¿no? Y me siento igual que en mi tierra. Ahorita me preguntaban qué le traía a Puerto Rico. Le digo, no, Puerto Rico es el que me da a mí, me enriquece, me hace vivir mi tierra de alguna manera, ¿no? Y eso uno lo disfruta. Se parece bastante, ¿no? Se parece mucho, muchísimo, muchísimo. Y la gente, la forma de ser de la gente, todo. ¡Ay, qué bueno, qué bueno que te guste tanto! César, sabemos que hemos conocido historias de músicos, cantantes, hasta de esportistas muy grandes y otros que todavía están allá en Cuba. En tu caso que eres actor, ¿cuándo fácil es desarrollarse como actor o como actriz? Sabemos todas las limitaciones que hay en Cuba. Hay talleres, te pregunto, hay escuelas donde prepararse. ¿Cómo fue? ¿Cómo pasó contigo? Mira, yo digo que yo soy actor por accidente, vine a ser, ¿no? ¿Sí? Sí. Y resulta, yo estudié una carrera de ingeniería. ¿Ingeniería? Tercer año de ingeniería geofísica. Y no tenía nada que ver con aquello. Entonces quería estudiar dirección de cine, lo que me motivaba realmente, ¿no? En ese momento en Cuba no había una escuela. Y hice pruebas para una película. Bueno, la vida me fue llevando al mundo de la actuación. Y ahí estudié, entré a estudiar al Instituto Superior de Arte, en la especialidad de actuación. Es un instituto con nivel universitario. Y me fue muy bien durante mi carrera como estudiante. Trabajé mucho en cine. Me gradué y seguí haciendo cine. Y en ese momento creé una escuela de cine y televisión en Cuba. Y entré, fui el primer curso que entré a la escuela. Entonces me he pasado, me pasé 11 años estudiando. Y muy a gusto, realmente aprendí muchísimo. Muy buen nivel, muy buenos profesores. ¿Y cómo es la televisión en Cuba? Mira, la televisión ha evolucionado mucho de lo que fue la televisión. Hace mucho que saliste de allí, ¿no? Sí. Yo digo que en muchos casos ha involucionado la televisión cubana, desgraciadamente. Porque un país donde empezó la radionovela, y empezó el fenómeno de la radionovela, que hizo una revolución en la televisión latinoamericana y mundial, impresionante. Hoy en día Cuba está, yo creo que en el último lugar, de haber sido el primero. Entonces, muchas veces en la televisión cubana no saben hacer telenovelas. Ya han perdido la facultad de saberla trabajar, de hacerla, de desarrollarla. No vamos a hablar ya de los recursos tecnológicos. No estamos tocando esa parte, que es otro tema, ¿no? Sino de la forma de hacerlo. Y me duele, ¿no? Porque hay muchísimo talento ahí, entre escritores todavía. Hoy día vemos adaptaciones o versiones de telenovelas de autores cubanos, haciéndose todavía hoy día en la televisión mexicana o aquí en cualquier parte del mundo. César, sabemos que luego de todo eso que nos has narrado, llegas un día con muy poquito dinero en el bolsillo a México, ¿verdad? 42 dólares en el bolsillo. Pero con muchas ganas de tener éxito. Pues sí, muchísimas ganas. Y llega tu primera oportunidad que fue Corazón Salvaje, ¿no es cierto? Ajá, así es. Pero antes de eso, ¿pasó mucho tiempo? ¿Qué pasó? ¿Cómo llegaste? ¿Cómo conociste la gente? No, yo, mira, yo he hecho cine, eso es de la novela de Mariana de la Noche. Mariana de la Noche. Mira, yo hice una carrera de cine en Cuba fuerte y de televisión también, ya era conocido. A mí Televisa me invita a trabajar en México y ahí me voy a hacer pruebas, como cualquier actor, porque era completamente desconocido. Y ahí le intereso ya a Televisa, en fin, me llevan definitivamente a México y me llevan con mi señora. Me acuerdo que íbamos caminando por un centro comercial y mi esposa, Vivian, estaba asombrada de que nadie me conocía, porque de la situación en Cuba, como vivía en Cuba, ¿no? Y me dice, César, ¿te das cuenta que nadie te conoce aquí? Y le digo, qué maravilloso, ¿no? Pasar así tranquilamente, inadvertido, nadie viene hacia ti, nadie te conoce, ¿no? Le digo, pero si dentro de un año sigue igual, está la cosa bien preocupante. Mira, la vida me dio muchas sorpresas, muchas cosas bonitas en tierra mexicana. Yo creo que México Televisa expandió mi carrera a nivel internacional de una manera impresionante, a un nivel que yo no esperaba ni mucho menos, o sea, y lo agradezco infinitamente al público, porque a fin de cuentas es el corazón de un actor, ¿no? Al final de todo, ¿no? Gracias a ellos. Atilio Montenegro, ese es tu personaje en Mariana de la Noche. Así es. Un hombre posesivo y dominante. Se dice que en algunas parejas hay una parte que domina más que la otra, casi siempre eso recae en el hombre. No, aquí en mi caso es la mujer la que me domina. ¿Crees que los hombres... ¿Tú crees que los hombres... Ella me está mirando y sabe que estoy diciendo verdad, ¿no? No, bueno. ¿Tú crees que los hombres están preparados para no ser la parte dominante? Mira, te voy a dar mi punto de vista de todo esto. Creo que en el fondo, en cualquier matrimonio, en cualquier nivel, la mujer es la que lleva la voz cantante. Voy a decir por qué. Voy a decir por qué. Mira, en primer lugar, la mujer ha sido sometida durante miles de años de una manera terrible, con una discriminación, con una actitud prepotente, donde el hombre se cree el ser superior. La mujer ha desarrollado una inteligencia y una capacidad para sortear todas esas situaciones, donde si te pones a analizar cuándo alcanzó la mujer el derecho al voto, en Inglaterra, en Europa, en Estados Unidos, el siglo pasado apenas. Oigan, 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 oigan eso. Entonces, el desarrollo que ha logrado la mujer intelectualmente, al final domina al hombre. ¿Y sabes cómo lo domina? Haciéndole creer que el hombre es el que domina la casa. Esas son las mujeres inteligentes. Esas son las mujeres inteligentes. Precisamente, estamos llevando a cabo ahora una encuesta. Y me gustaría saber qué tú opinas. La pregunta es, ¿crees tú que esté correcto o incorrecto hablar de las intimidades de tu pareja con tu amigo o con tu amiga? ¿Como de las intimidades tuyas? Las intimidades tuyas con una tercera persona. Hay muchos hombres que lo hacen. Mira, sí, vos, por supuesto. Y mujeres también que lo hacen. Y mujeres también, claro que sí. Digo, digo, claro. Sí, por supuesto. Sí, mira, yo creo que si la pareja tiene una buena comunicación, un buen diálogo, y tiene algún tipo de problema, lo puede resolver o lo tiene que resolver como pareja. No tienes que buscar una tercera persona. Ahora, si el hombre necesita una consulta, o la mujer necesita una consulta, que también puede pasar, eso ya es otro caso. Entonces, es un problema muy relativo. Habría que ir como que a un lugar donde un profesional, ¿verdad? Mira, yo creo, la base de todo es el diálogo de la pareja como tal. Yo estoy de acuerdo también. Punto. A partir de ahí, si tú resuelves eso a nivel de pareja, si los dos llegan a un interrogante, bueno, vamos a buscar ayuda en alguna parte. Puede ser un amigo, puede ser un médico, un especialista, un sexólogo, un sociólogo, no sé. Sí. Un psicólogo. Sí.